Bueno, ya estamos de este lado. Buenos días nuevamente. Buenos días, profesor. Vamos a seguirle con, vamos a empezar más bien o a continuar con la práctica 2 que empezamos la semana pasada, ¿no? Entonces, miren, para ir avanzando, se acuerdan que comentamos, vamos a tratar de conectarnos a la base en la nube con su usuario que tienen asignado. Bueno, vamos a hacer la prueba a ver si nos aguanta esta instancia de estar todos conectados, pero vamos ahora a hacer una distribución de, no vamos a usar la misma liga, ¿no? Vamos a distribuirnos para ver si nos permite la instancia estar todos al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver si eso es posible. Entonces, este, ¿se acuerdan que ya habíamos comentado? Bueno, déjenme abro, vayan abriendo por favor su, su archivo de configuración. En dónde vamos a cambiar, ¿no? ¿A cuál de las ligas vamos a conectarnos? Entonces, este, voy a abrir aquí el archivo. Esto está en la práctica 1, me parece. ¿Se acuerdan aquí del archivo S01 variables? Abran por favor ese script. Ok. Y aquí en la, ¿cómo se llama? Aquí en la, en la, en la, en la variable que se llama service name, ¿se acuerdan que habíamos comentado? Vamos a hacer la siguiente convención. Este. Usuarios del 1 al 15, del 1 al 15, vamos a, utilicen curso, curso B de Hike. Ok. Este valor que tienen. Ok, usuarios del 1 al 15. Y a, 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 usuarios del 16 al 20, será, del 16 al 25, pongan el medium. Del 16 al 25, y del 26 en adelante pongan el low, ¿vale? Entonces, intenten por favor conectarse a su, a su instancia. Yo voy a hacer lo mismo y, y me avisan, ¿no? Si hay algún detalle para poder empezar con la actividad. Voy a cambiar aquí la terminal y voy a hacer lo mismo. Ok. Entonces. ¿Sí ven todos mi pantalla? ¿Sí se ve? Sí, sí, sí. Sí, profesor. Ok. Ok. Se ve cliente ahora con Linux. Este, se ve cloud. Entonces, yo voy, a mí me toca conectarme en Hike. Entonces. Vamos a ver. Esperemos que todo salga bien. Que la tecnología nos ayude, ¿verdad? Ana, es cierto. Este es el Conect. Ok. Ok. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Sí se están pudiendo conectar? Sí. Bueno, a mí me dio un error que dice, usuario inválido o contraseña inválida. Pero, o sea, el nombre del usuario configurado, o sea, sí me parece. Que es usuario guión bajo lab guión, el número que me asignaron. Y la contraseña, pues, según yo es la correcta. Digo, me conecté como cuatro veces en la semana para comprobar. Y sí me dejó. Y ahorita ya no te dejó. Quieres volverlo a intentar. Pero para volverlo a intentar, ya ves que SQLite Plus te vuelve a pedir el usuario y el password. Como que para que reintentes, ¿no? Este, dale control C y vuelve a ejecutar el script. ¿Vale? Inténtalo una vez más y si no, pues, te hago un reset de password. ¿Vale? Ah, profe. A mí también me sale un error. Pero me sale un error que dice que es de proxy. De proxy. Ajá. ¿No habías intentado conectarte en la semana? Sí, de hecho acabé la práctica y me intenté volver a conectar y ya me volvió a salir ese error. O sea, desde ese, la acabé la práctica, le di exit al usuario y me salió el error de ese de proxy. O sea, desde antes del laboratorio, desde antes del laboratorio. Sí, sí, sí. Sí, tenía la esperanza que ya me fuera a dejar, pero no. ¿No será algo de tu conectividad? ¿No modificaste algo? Bueno, es que tuve que instalar un driver de un tercero para poder usar el Wi-Fi en mi compu. Pero, bueno, desde, bueno, eso no, hasta ahorita no ha fallado. Digo, puedo navegar y todo eso, normal. Así tendríamos que revisarlo con calma. Este, ¿estás usando cuál? ¿Por el medium, el high o el low? El low. Low. A ver, intenta cambiarte a medium. Bueno, eso yo también, desde, bueno, desde antes, desde que acabé la práctica, lo estaba intentando y bueno, no me ha dejado. Ese es un problema de tu máquina, más bien. Ok, ok. Por lo que veo, no es tanto del lado de, habría que revisar. Sí, por. Esa cuestión del proxy. Yo creo que sí afectó eso que instalaste. Sí, pero es que fue el único que me dejó, porque no hay software, no hay el driver oficial para el de Linux. Manera de, ok, de, este, usar ahorita un cable de Ethernet. Sí, lo intenté también, pero tampoco me dejó. A ver que revisar las conexiones que tienes configuradas en tu Linux. Ok, ok. Bueno, ahorita vemos qué hacemos para los que no pueden. ¿Alguien más? Yo, este, intenté con High, pero me dio el mismo error de la semana pasada del Net Administrador. Y, este, y ahorita intenté con Medium y tampoco me dejó. ¿Y ya habías intentado en la semana? Sí, sí, en la semana. ¿Y ahí sí pudiste? Sí, sin problemas, a la primera. Hay que, ahora sí que hay que estarle intentando, a ver si te dejan una de tantas. Ok. A ver si te, si te deja. Bueno, miren, vamos a empezar entonces. Parece que ser que la, por lo menos la mayoría ya está conectado. Este, profe. Sí. Ok. Igual me salió el error de la contraseña, pero ya la metí y sí está bien, pero me sigue diciendo. Ok, voy a hacer un reset. ¿Qué, qué usuario, este? El mío es el 5. ¿El 5? Ok. Alter user, usuario, LAV05, identify it by, te voy a poner el hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. A ver si me deja porque no sé si, a lo mejor sí. Y le voy a poner que expire para que lo vuelvas a cambiar, ¿no? Sí, gracias. Profe. Listo. Mande. A mí me salió un error. Yo todavía no me había podido conectar y me sale este error. ¿Te lo puedo compartir por la pantalla? ¿No intentaste en la semana? Sí, pero primero lo intenté en Windows y no, y ya mejor instalé en nativo Fedora. ¿Y tampoco? Ajá. Es que me debiste haber avisado desde antes para que ahorita ya estuviéramos listos, pero sí, ok, este, mándame el correo, el mensaje. Ok. O si no, después. Ok. Si, si quieres, mándalo y ahorita medio lo veo, ¿no? Si veo que salgo rápido, te digo. ¿Alguien más? Yo, profe. Bueno, nada más rápido. Por ejemplo, es que yo desde la clase pasada me había conectado en high, y bueno, soy el 27. Ahorita dijo que en low ya lo cambié y no me dejó conectar. O sea, me marca error, o sea, me marca error, y ahorita, por ejemplo, me regresé a high y ya me dejó conectar. No sé si me puede quedar ahí. Ah, está bien. Está bien, no hay problema. Inténtenle. Los que tienen problemas, juéguenle entre el high, low y medium a ver en cuál los deja. A mí, profe, ya no me, o sea, ya no me sale el error de la contraseña. Ya me sale nada más error a la conexión del servidor fallido. Probable Oracle Net Admin Error me aparece. Y pues, bueno, no sé qué puedo hacer porque me pide de nuevo el usuario. No, dale control C y vuelva a intentarle, juega con las tres conexiones a ver cuál te deja. Ok, ok, está bien. Ok, igual aquí con Eduardo que me mandó un mensaje. Dice que connection to server fail. Igual traten de jugar, a ver si los deja. No se preocupen, sí, de plano no se pueden conectar. Ahorita que vean las actividades, después yo creo que las pueden replicar. Este, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para los compañeros que tienen problemas, yo voy a hacer el ejercicio y ya después, con calmita, ¿no? En la semana nada más lo replican y ya con eso completan su reporte, ¿vale? Claro. No hay problema por eso, nada más ahorita. Bueno, entonces vamos a empezar. Igual si siguen teniendo algún detalle me avisan, ¿no? Vamos a ver. Igual lo que podemos hacer es lo siguiente. Como es una actividad donde participamos todos los que ya hayan participado, lo que vamos a hacer es que se van a desconectar para que liberen un poco de recursos y ya los demás puedan entrar. Vamos a ver si esa opción funciona. ¿Vale? Entonces, miren, no se preocupen. Ahorita vamos a empezar con los primeros usuarios y después vamos a desconectarnos para que ver si eso soluciona el problema. Ok. Y ya habíamos revisado la cuestión de un poco la cuestión teórica, ¿no? De crear usuarios, de la parte de los esquemas. Entonces, la primera actividad que vamos a revisar es los objetos que tienen creados sus usuarios, ¿no? Se acuerdan que la clase pasada hicieron una pequeña tabla. Entonces, la primera actividad es checar qué objetos tienen asignados, qué objetos han creado en cada uno de sus esquemas, ¿no? Creo que no platicamos con ustedes de lo que es un esquema, recuérdenme. ¿O sí? ¿Todos tenemos más o menos la idea de lo que es un esquema? No, la verdad, no. Vamos a explicarlo muy rápidamente. Miren, en el caso de este manejador, nosotros aquí, cuando creamos su usuario, ahorita ustedes tienen un usuario que les asigna, que es el usuario LAV, cierto numerito, ¿no? Lo que ocurre de manera automática cuando se crea un usuario es que a ese usuario se le asocia o se le asigna un concepto que se le llama esquema, ¿no? O esquema en inglés, ¿no? ¿Qué significa el concepto de esquema? Bueno, no es otra cosa más que un conjunto de objetos. Cada usuario tiene asociado un esquema, al menos en este manejador, hay una relación uno a uno entre lo que es un usuario y un esquema, ¿no? Un usuario a un usuario se le asocia un solo esquema y un esquema le pertenece a un solo usuario. El esquema lo podemos entender como una especie de contenedor de objetos, ¿no? Aquí van a estar todos los objetos que genere el usuario, ¿no? Tablas, vistas, sinónimos, todos los objetos que este usuario genere van a estar asignados a su esquema. ¿Qué significa? Que entonces tenemos más usuarios, ¿no? Todos los usuarios que ahorita les he generado, cada uno tiene su propio esquema, ¿no? Entonces así ya está, hasta el último usuario tienen su propio esquema. ¿Qué es lo que objetos tienen hasta ahorita? Hasta ahorita solamente han creado una tabla, ¿no? Una tabla muy pequeña, muy sencilla. Entonces cada quien es dueño de su propia tabla, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es vamos a consultar esta tabla, ¿no? Para corroborar que todos tienen una tabla creada, ¿ok? Más adelante vamos a empezar a jugar con los esquemas, ¿no? Por default el esquema es privado a cada usuario, ¿no? Este usuario no puede, no puede acceder al esquema de otro usuario a menos que le otorguemos permisos, ¿ok? Entonces a grandes rasgos esa es la idea de un esquema. Entonces vamos a ejecutar, los que puedan por favor ejecuten esta sentencia. Esta sentencia me va a permitir mostrar la lista de objetos que tiene cada usuario. Aquí yo lo voy a hacer. Entonces, este, voy a conectarme en este caso al usuario LAB00. Entonces vamos a hacer, voy a hacer lo siguiente. A ver si me deja a mí, ¿no? A ver si no me uno al club de los que no pueden. Este, connect usuario LAB. ¿Saben qué? Mejor voy a abrir otra terminal. No voy a hacer, aquí sí necesito quedarme como admin. Este, voy a abrir otra terminal. Mientras en lo que la abro ya pueden ir los demás, este, probando su consulta para ver que funcione. En lo que yo me cambio aquí de, abro una nueva terminal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de esto? Ok, miren, entonces voy a cambiarme aquí a, ah, pues simplemente voy a ejecutar aquí el script. Este, ese menos cero dos, conecta. Y aquí, a ver si no me pasa lo mismo que usted. Ya ven, ya también me pasó lo mismo. Es decir que este servicio, pues está muy chafa, ¿no? Está, pues es que es gratis, ¿no? Entonces, pues, tener tantos usuarios conectados ya, ya, ya nos, ya nos, nos está ayudando, ¿no? Entonces, este, a ver, voy a intentar nuevamente. No, ¿alguien ya pudo hacer su consulta? Profe, si me sale de error en the file on communication channel, ¿es porque también se desconectó? Sí, es un problema de red, habría que volver a intentar. ¿Alguien ya pudo hacer su consulta? Sí, yo. Ya. Ya, profe. Algunos ya, ¿no? Ok, tomen su captura, por favor, los que ya pudieron. Ok. Y, este, vamos a hacer una, una dinámica. A ver si no nos sale contraproducente, pero los que ya hicieron su captura. Este. Vamos ahora a desconectarnos para darle chance a ver si los demás pueden entrar, ¿vale? Ok. Ok. Los que hicieron ya tomen su captura y a ver si, para empezar, a ver si me dejan a mí, ¿no? Vamos a ver. No, me sigue aquí marcando. Bueno, entonces, los que puedan, tomen su captura, por favor, y ahorita reintentamos con los demás. Y mientras avanzamos, ¿no? Bueno. Ahora vamos a ver el concepto de privilegio, ¿no? Ya vimos el concepto de esquema. Ahora vamos a ver, con esta sentencia, básicamente, lo que les va a mostrar es el nombre del objeto, que en este caso sería la tabla, el tipo de objeto. Y esta vista, que se llama User Objects, es una vista del diccionario de datos, ¿no? Que en este caso contiene información de todos los objetos que ha generado un usuario. ¿Quién me dice cuántos registros les mostró cuando ejecutaron su sentencia? ¿De los que pudieron hacer la consulta? Cuatro. ¿Les mostró cuatro registros? ¿Qué tipo de objetos les generó? Pues, estudiante, bueno, tabla e índice, table and index. Ok. De entrada, la tabla, ¿no? La tabla que creamos la vez pasada. Una tabla. Por ahí también les generó un índice, ¿no? Ah, el primary key. Y que dice primary key, este es otro objeto, ¿no? Más adelante vamos a ver, vamos a ver en teoría, que cuando se crea una tabla con una llave primaria, ¿no? Se genera implícitamente un índice. Y ese índice es otro objeto, por eso les aparece un segundo renglón, ¿no? ¿Y el tercero cuál fue? No, a mí solo me apareció ese de tabla e índice. Ok, está bien, son dos, ¿no? En teoría deberían ser dos. A lo mejor crearon otros objetos, pero bueno, está bien. Ok. Muy bien, sí se desconectaron los que ya hicieron su consulta. A ver, vamos a ver si se libera algo de esto. Sí, miren, ya ven, sí se liberó un poco. Este, ya me dejó. Entonces, de favor, los que no han podido, pueden intentar, a ver si ya pueden. ¿Alguien me confirma si ya pudo? Yo ya pude, profe. Ah, muy bien. Por lo menos creo que ya más o menos vimos una técnica, ¿no? Para, ya descubrimos que sí, efectivamente, el servicio me está denegando, me está denegando servicio cuando ya hay cierto número de alumnos conectados, ¿no? Entonces, vean, voy a ejecutar, select object name, coma, object type, from user objects. Y en mi caso, creo que aquí yo no he hecho la tarea, entonces, bueno, de hecho sí tengo ahí unos objetos, ¿no? Nótese que a lo mejor alguno de ustedes sale un poco mal formateada la consulta, ¿no? Pero, ¿se acuerdan cómo podemos hacer que esté mejor formateado esto? No. ¿No? Ok, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el comando call. Ok, y después vamos a poner el nombre de la columna, que sería object name. Ok, y vamos a darle format. Y después viene la letra A, y después viene el número de caracteres que queremos que nos muestre. Si se fijan aquí, por default me muestra 128 caracteres, que es demasiado. ¿Por qué 128? Porque ese es el ancho de la columna que tiene definida la tabla, ¿no? User objects, la vista, sí, la tabla del diccionario de datos. Profe, ¿podrías subir un poco la terminal para...? Ah, ok. Gracias. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Ok. Entonces, voy a ponerle A30. Ok. Y con eso lo que estoy haciendo es hacer que la columna se vea más pequeña. No es necesario que quede tan grande, puesto que los nombres de los objetos no son tan largos, ¿no? Esa es una y la otra configuración es usar el set line size y vamos a ponerle A... No, perdón, ese es window, ¿no? Window. Ok. Ok. Y con eso, si vuelven a ejecutar la consulta, vean que ya parece mucho mejor. Ahí me muestra esto porque, bueno, no he hecho el ejercicio, pero ustedes ya les muestran lo que corresponde, ¿no? ¿Alguna duda? Si ya pudieron entrar, parece que sí ya algunos ya pudieron, ¿no? Sí. Muy bien. Yo todavía no puedo. ¿Te sigue marcando? Yo tampoco. Bueno, a ver, me voy a salir porque yo estoy ocupando un lugar. Igual si alguien ya hizo su captura, si se puede salir, se los vamos a agradecer. Los que no han podido, intenten ya saben variarle entre medium, low y high. A ver si tienen suerte. Es que la base no los quiere, de veras. Ok, entonces, de favor, les pido a los que ya hayan hecho su consulta, desconectense para que le puedan dar chance a los demás compañeros. De hecho, voy a hacer aquí, en lo que se desconectan, voy a hacer una pequeña consulta, a ver si no les causo conflicto. Gracias. 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 Miren, esta lista me muestra los usuarios que están conectados. ¿Cómo van? ¿Si pudieron conectarse alguien más? No, profe, pero pues ya al rato, ¿no? Ok, bueno. Es que ya de plano, este, no te quiere la base de datos. Bueno, ok, voy a seguir con la explicación y a ver si ahorita al ratito, miren, que tengo todavía varios usuarios, ¿no? Es que, bueno, ya me desconecté, pero aún así aquí sigue, pero bueno. Ok. Entonces, vamos a ver. Acá en el chat me dicen que me espere, bueno. Ok, mientras voy a, voy a darle explicación de lo que es los privilegios, ¿no? Muy brevemente. Ok. Entonces, hasta ahorita ya vimos, ¿no? Los objetos que tienen en su esquema, ¿no? Ahora vamos a platicar brevemente de lo que son los privilegios. No sé si recuerdan que desde las clases anteriores, por ahí les empecé a mostrar algunas instrucciones que otorgan privilegios, ¿no? Por ejemplo, cuando creamos un usuario, para crear un usuario tenemos que darle privilegios, ¿no? Un usuario por sí solo, aunque ya exista, no puede hacer nada, ¿no? Todo está controlado y todo está, la seguridad está controlada o implementada a través del concepto de privilegios, ¿no? Para poder, para que un usuario pueda hacer algo dentro de la base de datos, necesitamos darle permisos, ¿ok? Inclusive hasta para crear sesión. Si no le damos permisos de crear sesiones, pues simplemente no va a poder trabajar con la instancia, ¿no? Ahorita ustedes con sus usuarios que han creado, ¿no? Hay un impostor aquí. ¿Cómo que hay un impostor? ¿En la clase de sumo o cómo? Bueno, no importa. A lo mejor está conectado en dos dispositivos por las cuestiones de conexión de red, ¿no? Sí, de hecho veo aquí dos. Pero pues no sé, ahí Peter nos tendría que decir si sí está él conectado con esas dos sesiones o si sacamos a alguien. Ustedes díganme. A lo mejor está conectado con dos dispositivos. Peter, ¿andas por ahí? Ok, bueno, pero entonces está bien, no es impostor realmente. Bueno, ok, sigamos. Entonces les estaba comentando que, este, ok, no te preocupes, está bien, este, vamos a dejar así, creo que no hay problema, ¿no? Con los participantes. Ahorita es usuario, es usuario de laboratorio, ¿no? Tiene dos privilegios básicos que tienen asignados, que es el de crear sesión y el de crear tablas. Ok, fue por eso que, este, estamos, hicieron esa consulta, ¿no? Y es como pudieron acceder. De otra manera no habrían podido. A nivel general existen dos tipos de privilegios. Privilegios de sistema y privilegios a nivel de objeto. Los privilegios de sistema se le conocen así porque son privilegios que permiten de alguna forma alterar el estado de la base de datos, ¿no? Cualquier cosa que implique un cambio a nivel de la base de datos se le considera como un sistema, un privilegio de sistema. Esto implica toda esta lista que ven aquí, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, podamos crear una tabla implica un cambio en la base de datos, ¿no? Porque estamos agregando un objeto nuevo. Entonces eso implica un cambio a nivel base de datos. Por lo tanto, ese privilegio asociado se le conoce como privilegio de sistema. Crear sesión, como pueden ver aquí, también es un privilegio de sistema, ¿no? Crear sesión, crear una tabla, ¿no? Crear un sinónimo. Prácticamente todas las operaciones que tienen que ver con crear objetos, ¿no? Son privilegios de sistema. ¿Vale? Bien, ahora, ¿qué pasa con los privilegios de objeto? Entonces, este, los privilegios de objeto tienen que ver con los permisos que otorga cada usuario a sus propios objetos, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Bueno, la sintaxis, ¿qué sucede si nosotros queremos otorgarle un privilegio a un usuario? De entrada, a nivel general, hasta ahorita el único usuario que puedo hacerlo, pues, es el usuario administrador, ¿no? En este caso, puede ser el usuario sys en una instalación nativa. Y en el caso de una base en la nube, el usuario equivalente es admin, ¿no? Como lo ven aquí. Entonces, estos usuarios son los que pueden otorgarle privilegios a otros usuarios, ¿no? La sintaxis es la siguiente. Se utiliza la sentencia grant, ¿ok? Después indicamos el privilegio, que puede ser crear, create table, ¿no? El privilegio que querramos otorgar. Después indicamos hacia qué usuario, ¿no? Aquí escribimos el nombre de usuario o los nombres de los usuarios. Y después viene una opción interesante que se llama without need option. Esta opción permite, digamos, darle un poquito de poderes administrativos a un usuario. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Miren, si yo tengo aquí, vamos a suponer que es el usuario sys, ¿no? O el usuario admin, ¿ok? Y otorga un privilegio, vamos a llamarle create table, le otorga el privilegio de create table a uno de los usuarios, ¿no? Que se llame, tal vez, al usuario lab00, ¿no? En este momento, el usuario 00 ya va a poder crear tablas. Sin embargo, si la instrucción incluye la opción without need option, aparte de otorgarle este privilegio, ¿no? Al usuario 00, va a otorgarle un privilegio de administración, que sería esta cláusula, ¿no? Que significa que el privilegio de create table que ya le fue otorgado al usuario 00, le va a permitir la opción without need option, le va a permitir a este usuario que a su vez este privilegio en particular se lo pueda otorgar a otro usuario, ¿ok? O sea, con esta cláusula, el usuario sys va a indicarle al user 00, que a su vez él puede dar privilegios para crear tablas, ¿no? O sea, es como delegarle parte de sus actividades de administración a un usuario en particular. Entonces, es como propagar la posibilidad de otorgar un privilegio determinado a otros usuarios, ¿ok? Entonces, a eso se refiere esta opción. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer aquí ahorita va a ser el siguiente. Miren, yo me voy a conectar como usuario administrador, y lo primero que voy a hacer es le voy a otorgar un privilegio, ¿no? A el usuario lab 00. ¿Cuál va a ser este privilegio? Un privilegio de crear sinónimos y el privilegio de crear secuencias, ¿no? Para que vean aquí la opción. Ahora, la sintaxis, perdón. Ahora, nótese que en este segundo ejemplo le estoy otorgando with admin option. ¿Qué significaría, de acuerdo a lo que hemos platicado, si agrego with admin option en esta sentencia? ¿Quién me explica? Que él podría... Bueno, que el usuario lab 0 tendría la posibilidad de otorgar también la creación de una secuencia a otro usuario. Ok, es correcto. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer en esta actividad. Dice, cada usuario deberá ejecutar la siguiente instrucción para otorgar al siguiente usuario el privilegio para poder crear secuencias. Es decir, el usuario sí hizo el usuario admin, le va a dar permiso al usuario 00. Y el usuario 00, como ya tiene este privilegio para propagar este privilegio, el usuario del app 00 se lo va a propagar esta opción al usuario 001. Ok, es decir, a otro usuario que es el 001. Entonces, el usuario 01 a su vez va a otorgarle el permiso al 02 para que pueda crear secuencias y así sucesivamente, hasta completar todos los usuarios. Ok, esa es la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver si nos sale con estas limitantes. ¿No? Esperemos que nos funcione. Entonces, voy a empezar a hacer el ejercicio. Entonces, vean aquí. Aquí yo estoy como usuario admin. Entonces, lo primero que tendría que hacer es grant. Fíjense bien. Grant. Sí, sí se ve bien la letra en la terminal. Este, sí lo pueden apreciar bien. Sí. Sí. Ok. Grant create synonym. Ok. Grant create synonym a el usuario lab 00. Nótese que este privilegio no lleva la cláusula with admin option. Eso significa que el usuario lab 00 no podría a su vez otorgar este privilegio a otros usuarios. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en lugar de crear sinónimos, voy a decirle que genere secuencias. Create sequence. Sequence. Ahorita les explico que es una secuencia. Sequence. ¿A quién le voy a otorgar ese privilegio? A usuario lab 00, pero ahora vamos a poner with admin option. Ok. Ya lo otorgué. Ahora, como el usuario lab 00 soy yo, es mi usuario, ahora fíjense lo que vamos a hacer. Voy a conectarme acá abajo, espero poder, ¿no? Con el usuario 00. Ah, no pude. No sé si alguien me pudiera salirse ahorita un poco, y ahorita poco a poco vamos entrando, ¿no? Este, si pueden salirse de favor a unos cuantos. Sobre todo los de los últimos, ahorita los que me interesa que estemos conectados serían los primeros usuarios, tal vez del 1 al 5. Si pueden los demás, se pueden salir un momentito y ahorita entramos. Ok. Que no me dejó. Ok, ya estoy, parece que ya funcionó. Entonces, ya estoy como usuario 00. Entonces, ahorita, por favor, ¿quién tiene el usuario 01? Yo, profe. Ok. ¿Puedes intentar conectarte? Ya, ya estoy dentro. Muy bien, perfecto. Entonces, miren, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a otorgar el privilegio, voy a propagar el privilegio hacia el usuario 001, ¿no? Pero antes de hacerlo, voy a verificar si es posible que ya el usuario puede crear una secuencia. Entonces, lo que vamos a hacer todos va a ser lo siguiente. El usuario 00 ya tiene privilegios para crear secuencia, ¿no? Entonces, ya podemos ejecutar esta instrucción. Ok. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a crear primero la secuencia, voy a poner create sequence. Sequence. Y de acuerdo aquí al manual, dice que se va a llamar estudiante sec. Esta instrucción ya debería de ser exitosa, puesto que ya el usuario admin me dio el privilegio, ¿no? Estudiante sec. Ok. Ya la pude crear. ¿Qué es una secuencia? Bueno, una secuencia es un objeto que, como su nombre lo indica, me sirve para generar valores secuenciales, ¿no? Estos objetos se utilizan mucho para asignar o para generar los famosos IDs que podemos utilizar como llaves primarias en una tabla. Ok. Entonces, le puedo decir a este objeto que me genere valores secuenciales, ¿no? Por default, esta es la forma más sencilla de crear una secuencia. Por default me va a generar valores empezando en uno, ¿no? Y así los vamos incrementando. Entonces, ya que tenemos la secuencia creada, ya puedo empezar a generar valores secuenciales, ¿no? Para hacer eso, vamos a ejecutar esta instrucción. Entonces, la voy a ejecutar. Sería select estudiante-sec.next. Y después pongo fromDual. Ahorita no se preocupen mucho por la sintaxis. Esto lo vamos a aprender más adelante. Entonces, nótese que aquí ya me está generando el primer valor. Si vuelvo a ejecutar la instrucción, pues me genera el siguiente valor y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, con esto comprobamos que ya tengo el privilegio y ya pude crear la secuencia. Entonces, fíjense, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a otorgar el privilegio al usuario lab01. Entonces, tendré que hacer lo siguiente. Grant create sequence to usuario lab01. De favor, los que tengan los primeros cinco números, váyanse conectando. Grant create sequence to usuario lab01. Y, pero le voy a dar la opción de with admin option. ¿Ok? Es decir, a este usuario voy a darle, aparte del privilegio de crear secuencias, el privilegio de administración para que a su vez se lo pueda otorgar. ¿Ok? Entonces, ya está. Entonces, ahora vamos a revisar, ¿no? Del lado del usuario 01. ¿Ok? Lo que vamos a hacer con el usuario 01, ahora ejecutar esta misma instrucción que acabo de escribir, ¿no? Pero con el usuario 02. ¿Ok? Ok. Entonces, ya que hicieron eso, le toman captura a su instrucción, como bien dice aquí. Le tomarían captura a esto, donde se vea el Grant create sequence y donde se vea que fue exitoso, a eso le toman captura. Y ahorita vemos lo de la secuencia. ¿Ok? Entonces, ¿me confirmas quién es el usuario 02? ¿Está presente? Ya, pero yo ya pude. Muy bien. ¿Userio 02 está presente? ¿No? Bueno, el usuario 02 no está presente, entonces, se lo voy a otorgar aquí. En este caso, voy a ponerle al usuario 02, lo voy a hacer yo. Aquí ya se rompió la cadena, ¿verdad? Entonces, tengo que hacerlo aquí. El usuario, este, se lo otorgó más bien al usuario... Entonces, se lo otorgó hasta el usuario 02, ¿no? Y entonces, se lo voy a otorgar al usuario 03, porque el usuario 02 no está. ¿El usuario 03 está? Sí, profe, ya lo estoy describiendo. Muy bien. Entonces, tú tendrías que otorgárselo al usuario 04, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿El usuario 04 está presente? Sí, profe. Ok, muy bien. En cuanto a usuario 03 nos confirme, ejecutas la misma instrucción, pero al usuario 05. O sea, cada quien va a otorgarle al siguiente usuario, ¿vale? Entonces, usuario 01, como ya... Los que ya vayan pasado, por favor, si nos ayudan a desconectarse, para que podamos, los demás puedan ir entrando y así nos las llevamos, ¿no? Entonces, los que ya estén próximos, vayan intentando conectarse. Por ejemplo, ahorita el usuario 05 y 06, vayan intentando conectarse. Ok. Usuario 03, ¿ya acabó? Este, me está tardando... Bueno, yo lo ejecuté, pero me está tardando más de lo normal. Sí, creo que ya me ha de haber sacado. Déjame abrir otra terminal, a ver si se puede. Ok. Tú lo estás asignando al usuario 04, ¿verdad? Sí. 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 El usuario 04, ¿sí está presente, verdad? Sí, pero... ¿Y si está tu conexión activa? Pues, se supone que sí. Se supone que sí, ¿verdad? Bueno, ok. Vamos. A ver. Si funciona. Si no, lo otorgo yo desde aquí. ¿Ya pudiste logriarte? ¿Ya se pudo? Sí. Muy bien. Ok, usuario 04, ¿podríamos otorgarle a usuario 5? Ok, sí. ¿Usuario 5 está presente? Sí, aquí estoy. Vale. ¿Ya con conexión lista? Sí, parece que sí. Ok. Nada más esperamos confirmación de usuario 4. ¿Igual se está tardando un poco? ¿Usuario 6 está presente? Sí, profe. Ok. Usario 1 y 2 y 3 tal vez y el 4 yo creo que ya podrían, no, el 4 todavía, el 1 al 3 yo creo que ya podrían desconectarse, ¿no? ¿Usuario 4 no funciona? Está cargando, voy a intentar. Igual se tarda. No, bueno, así se nos va a ir la clase, ¿verdad? Ya, ya se pudo. Ah, muy bien. Usario 5, adelante. Vayan tomando su captura de favor. Ok, el usuario 5 le está otorgando ahorita el privilegio al usuario 6. ¿Usuario 7 está presente? Sí, profe, soy yo, pero tengo problemas técnicos. ¿No te has podido conectar? Soy el que tiene problemas con su distribución. Ah, ok, ok. Entonces lo voy a hacer aquí manual. Entonces, ¿usario 5 ya le pudiste otorgar a usuario 6? No, sigue cargando. Sigue cargando, ok. Mejor abre otra. Yo creo que sí. Bueno, ni modo, nos tocó mal semestre para hacer este ejercicio. En presencial, ¿cómo lo hacía, profe? ¿Así, así, igual? Ah, no, 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 no. En presencial, pues llevaba mi máquina al laboratorio. Ah. Y era la que actuaba como servidor y entonces ahí nunca teníamos ningún problema. Pues así, la dinámica era bastante buena. Este, porque no había problemas de este tipo, ¿no? Todos se conectaban bien, la máquina aguantaba perfectamente las 30 y tantas conexiones. Este, pero me imagino aquí por ser un servicio libre, ¿no? Pero bueno. Ok, va a ser una cosa. Como esto está muy tardado, se nos va a ir aquí la hora. Voy a ir otorgando yo los privilegios, ¿no? Aquí lo importante es que ya entendimos el concepto. Entonces lo único que van a hacer ustedes es este... Escribir la sentencia para tener ahí su captura. ¿No? Y ya después creamos la secuencia. ¿Vale? Entonces, fíjense. ¿Usuario 5 ahorita todavía sigue trabajando? Sí, es que estaba abriendo la otra, pero no me dejaba entrar. Entonces, ahorita estoy cambiando para que me deje entrar. Para ver si entra, ¿no? Ok. Sí. Entonces voy a avanzar aquí. Entonces ustedes nada más para hacer su ejercicio. Como todos ya van a tener el privilegio, no pasa nada. Si después ejecutan la instrucción posteriormente, no pasa nada. Entonces la pueden volver a ejecutar. Y ya nada más la incluyen en su reporte. Entonces, miren. Pues voy a darle aquí permisos al 3. Miren, a mí ya me sacó. No, entonces a ver. Voy a tener que volver a entrar con... Creo que la mayoría están desconectados, ¿no? Sí. Sí. No, pues qué feo. Ok. Ok. Ya estoy. Entonces lo que voy a hacer es le voy a otorgar al usuario 4, ¿no? Al usuario 3 creo que ya le había hecho, ¿no? Al usuario 3. Al usuario 5. Ok. Ok. Al usuario 6. Voy a tener que hacerlo yo de esta manera, si no nos vamos a tardar, ¿no? Al usuario 7. Al usuario 8. Voy a haber hecho un programita mejor, pero bueno, esto no estaba previsto. Al usuario 9. Al usuario 10. Ok. Y ya sé que voy a hacer aquí mejor al usuario. Y aquí le voy a poner ampersand 1. Y aquí le voy a poner al usuario 11. Este. Al usuario 12. Al usuario 13. Al usuario 14. Al usuario 15. Al usuario 16. Al usuario 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ¿Hasta cuál llegamos? ¿Se acuerdan? 26. Es que tengo duda. Porque un chico puso algo de 36 o algo así. Porque se le olvidó su número. Sí, ¿verdad? Y se fue hasta arriba. Uy. Ajá. 27. Bueno. 28. 29. Hubiera hecho un programita mejor, pero bueno. 30. Ahí la llevo. 31. Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. 32. Ustedes disculpen los inconvenientes de esta pandemia. 33. 34. 35. Yo voy a llegar hasta el 40 de una vez. 36. 36. 37. 38. 39. Y ya. 40. Entonces, ya todos tienen su privilegio de administración. Entonces, una vez que hicieron esto, ya tranquilamente ustedes ya pueden entrar con su usuario y ya pueden ejecutar la instrucción Create Sequence Estudiante Sec. Y ya también van a poder hacer, mostrar los consecutivos, ¿no? Que serían estos dos para sacar sus capturas, ¿no? Entonces, con esto ya ustedes lo podrían hacer. No se preocupen si ahorita no lo pueden hacer eso, pues ya en la semana lo pueden ir. Pueden volverse a conectar y hacer su ejercicio, ¿no? Bueno, voy a pasar entonces a lo que sería la actividad 6. En la actividad 6, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacer una consulta que me muestre qué privilegios tiene asignado su usuario, ¿no? Vamos a comprobar, por ejemplo, aquí con el usuario 0, 0. Sí, adelante. Yo tengo una duda. ¿En la parte de Create Sequence, tú, el usuario, o sea, le damos al siguiente usuario, sin importar que usted ya se los haya dado? No importa, ajá. Ustedes nada más para completar aquí su reporte. Como ya todos tienen With Admin Option, si ustedes se lo asignan al siguiente, pues no va a pasar absolutamente nada porque ya todos lo tienen, ¿ok? Solamente lo va a reasignar, pero no pasa nada, ¿no? Ya lo tienen, ¿vale? Ok, sí, gracias, profesor. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en la siguiente actividad es, esta consulta me permite ver justamente qué privilegios tiene el usuario, ¿no? Entonces, voy a hacer aquí la consulta, ¿no? Entonces, sería Select Privilege, ¿no? Ok, Coma Admin Option From UserSysPrips, ¿ok? ¿Qué significa UserSysPrips? Esta es una vista del diccionario de datos en donde se encuentran registrados todos los privilegios que tiene asignados un usuario, ¿ok? Ok, nótese que estos son metadatos, ¿no? ¿Se acuerdan que en teoría se revisa el tema de lo que es un metadato, ¿no? Que es un metadato, es pues un dato que sale de otro y uno de estos datos que sale, en este caso, de un usuario, ¿no? Es un dato que sale a partir de un usuario y en este caso me indica los privilegios que le hemos asignado, ¿no? Entonces, nótese que aquí vean qué privilegios deberían de tener hasta ahorita sus usuarios. El de, bueno, el de Create Synonym, que es el, este no lo van a tener ustedes, ¿no? Porque no lo asigna a todos los usuarios, ¿no? Solamente al usuario 00. Pero observen aquí que en la instrucción ADM, que significa Admin Option, ¿no? Me dice que no tiene esta posibilidad, ¿no? De propagar el privilegio. Sin embargo, vean aquí pueden comprobar lo que hicimos, ¿no? Con Create Sequence. Entonces, este usuario puede crear secuencias y a su vez puede otorgar este mismo privilegio a otros usuarios, ¿no? Create Table fueron los privilegios que originalmente se les otorgaron cuando se recreó el usuario. Lo mismo para Create Session. Pero vean que no tiene la bandera, ¿no? De With Admin Option. O sea, sé que ustedes no podrían otorgarle este mismo privilegio a otros usuarios, ¿ok? Entonces, esta es la consulta que les piden en la actividad 6, ¿no? Bueno, dudas hasta aquí en cuanto a conceptos. Digo, yo sé que esto no lo están haciendo, pero la idea se entendió. Esto ya después con calma ustedes lo pueden ir consultando, ¿no? Sí, profesor. Bueno. Vamos ahora a revisar lo que sería el concepto de un privilegio a nivel de objeto. Los privilegios a nivel de objeto, como comenté hace un momento, permiten otorgarle privilegios, pero a los objetos que le pertenecen a un usuario en particular. Por ejemplo, aquí comentábamos hace rato, ¿no? Que los objetos que son, ¿a qué objetos me refiero? A estos objetos que están contenidos en el esquema de un usuario, ¿no? Estos objetos, su dueño es obviamente el usuario que los generó, que significa que este usuario tiene acceso total y control total a este objeto, ¿no? Lo puede hacer con el objeto lo que él quiera, ¿no? Eliminarlo, modificarlo, etcétera, ¿no? Por default, les comentaba, solamente este, su dueño es el que tiene acceso. Hay otro usuario que también tiene acceso a estos objetos, que es el usuario CIS, ¿no? Al ser el usuario CIS, el usuario que tiene todos los privilegios, ¿no? El administrador de la basatos, este usuario sí puede también acceder a los objetos de cualquier usuario, ¿no? No importando qué usuario sea. Entonces, solamente el usuario CIS y el usuario dueño son los que pueden acceder a él. Entonces, un privilegio a nivel de objeto significa, ocurre cuando necesitamos o cuando requerimos otorgarle cierto privilegio a otro usuario para que acceda a este objeto, ¿ok? Si nosotros otorgamos un permiso a otro usuario para acceder a nuestros objetos, ahí hablamos de un privilegio a nivel de objeto, porque afectan a los objetos, ¿no? Que le pertenecen a un usuario. Entonces, para ilustrar este concepto, la actividad aquí en el, en el, a realizar es la siguiente. Primero, vamos a ver la sintaxis, ¿no? ¿Cómo le hago si yo quiero otorgarle permisos a otro usuario para que pueda acceder a mis objetos, ¿no? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, aquí que tenemos, este, una tabla, ¿no? Bueno, aquí debe ser empleado, no employees. Suponer la tabla empleado que pertenece al usuario HR, ¿no? Y se desea otorgarle permisos de lecturas al usuario demo. Entonces, la sintaxis es la siguiente. Ponemos grant. ¿Qué operación le voy a otorgar a otro usuario? En este caso, quiero otorgarle únicamente operaciones de lectura, ¿no? Esto es muy común en bases productivas, ¿no? Hay usuarios de, de la propia base de datos, pero que no queremos que hagan cambios en los datos, ¿no? Que solamente hagan consultas, ¿no? A lo mejor es para algún servicio de, de hacer, de, de atención al cliente, ¿no? A lo mejor los usuarios que, que están en el departamento de atención al cliente, no deberían de modificar los datos, sino solamente consultar, ¿no? Entonces, puede ser aquí otra, otra, otras opciones puede haber aquí. Puede ser un insert, puede ser update. Es decir, vamos a darle permisos para que haga cierta operación con nuestros objetos, ¿no? Update, insert, etcétera, ¿no? Entonces, grant select, aquí estaríamos indicándole que le vamos a otorgar permisos de lectura sobre cierto objeto. En este caso sería sobre algún objeto que nos pertenece. Y después viene el tú, es decir, ¿a quién le vamos a dar ese privilegio, no? ¿A qué usuario vamos a darle ese privilegio? Entonces, ahora para, para ilustrar esta, esta parte, en la actividad 7, lo que solíamos hacer, ¿no? Allá en presencial es, cada usuario deberá otorgarle permisos a un usuario destino, ¿ok? De su elección, ¿ok? Para que el usuario destino pueda leer el contenido de la tabla creada, ¿ok? Esto es de la tabla que creamos en la práctica anterior. El usuario destino deberá otorgarle el mismo privilegio al usuario origen, es decir, vamos a hacer una... privilegios bidireccionales, ¿no? Es decir, si esto lo vemos gráficamente, aquí tendríamos al usuario, por ejemplo, 00, ¿no? Y aquí tiene su tabla, ¿no? La que crearon la vez pasada. Y por aquí va a estar el usuario 01, ¿no? 01. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que el usuario 01 también tiene su tabla. Y la idea del ejercicio es lo siguiente. El usuario 00, ¿no? Le va a decir, ok, te voy a dar permisos para que puedas hacer una lectura sobre mis objetos, ¿no? Entonces, aquí ya este usuario va a poder leer datos de este usuario, ¿no? Ok. Y vamos a hacer lo contrario, ¿no? Creo que aquí la flecha debería ir para acá, ¿no? Este usuario le va a otorgar permisos de selección, ¿ok? De tal manera que este usuario pueda leer. Y vamos a hacer lo contrario, ¿no? Este usuario va a otorgarle permisos de lectura al otro usuario para que al final de esta configuración, tanto el usuario 00 como el usuario 01 puedan consultar los datos de su compañero, ¿no? Este puede consultar datos de 01 y al revés, ¿no? Ese 00 puede consultar datos de 01. Entonces, esa sería la actividad. Sin embargo, por las restricciones que tenemos, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ya le di a usted este... Eso. Bueno, lo hice con el usuario 00. Otra vez, perdón, no escuché. Ah, que ya hice esa actividad dándole los privilegios al usuario 00. Al usuario 00, muy bien. Lo voy a hacer yo para ilustrarles y ya después ustedes lo pueden replicar. Esta actividad también la pueden replicar más adelante, no tiene que ser ahorita, pero voy a ilustrar cómo se haría entre el usuario 00 y 01. Este usuario 01 está en sesión, ¿verdad? Yo el que hizo eso. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo entre los dos para ilustrar a todo el grupo y ya después lo pueden hacer ustedes solos, ¿no? Entonces, miren, lo que aplicaría es lo siguiente, ¿no? Voy a ejecutar la instrucción grant, select, on. En este caso debería de ser mi tabla que se llama... Ah, pero la tabla yo no la he creado. Qué barbaridad. Table name from user tables. ¿Quién me sopla la estructura de la tabla? Ya me sacó, ya ven. No, bueno. Qué feo caso. No, pues nomás no me deja. Bueno. ¿O ya se conectaron algunos? Creo que todos están abajo, ¿no? Y ahorita, miren. Qué feo. A ver, acá con admin tal vez pueda. Connect usuario LAF 00. Creo que tampoco voy a poder. No, bueno. Ok, ya por fin me dejó. Entonces, el comando que les decía, la instrucción sería grant, select, on. Y en este caso, ah, pero aquí va a mostrar los nombres de las tablas, ¿verdad? Ok, ok. Select table name from user tables. Aquí ahorita solamente tengo esta. Vamos a hacerlo. Lo voy a hacer con esta tabla, pero ustedes lo van a hacer con la tabla que crearon en la vez pasada, ¿no? Profesor, ¿le pasaron la tabla por mensaje? Ah, ¿qué me la pasaron aquí? La voy a crear de una vez. Ah, pero para variar no puedo copiar aquí. Todo falla el día de hoy, de veras, ¿no? Mejor ya vámonos, ¿no? Una tabla de un atributo, profe. Sí, bueno, lo iba a hacer con test, pero bueno, si quieren ahorita aquí abro el PDF rápido. Y aquí está, de aquí lo voy a copiar. Ok. Ok. ¿Qué onda con este editor? Este. Texto, no. Texto, sí. Así debería de funcionar. Ok. Entonces voy a copiar rápidamente aquí la tabla. Y la voy a pegar. Ok. ¿A qué? Creo que es el juego de caracteres. No, olvídenlo. Vamos a hacerlo con la tabla test, ¿no? Escribe. Ok. Profesor, ahí en ese cochear le puse el... Ok, muchas gracias. A ver si así sí puedo. Que lo tengo en mis scripts, ¿no? Pero bueno, de aquí a aquí los abro. Ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos. Entonces ahora voy a ejecutar la instrucción. Ok. Voy a permitir ahora que el usuario lab01 pueda consultar los datos de, ¿no? De mi tabla estudiante. Entonces la instrucción sería grant, select, on. Y vamos a ponerle estudiante. ¿A quién le vamos a dar ese privilegio? Pues va a ser a usuario lab01. Nótese que aquí no requiero hacer uso del usuario admin ni del usuario sys. Porque como yo soy el dueño de esta tabla, puedo hacer con ella lo que yo quiera. Entonces ahí está el permiso. Entonces ahorita el usuario 01 ya pudiera hacer consultar los datos, ¿no? De estudiante. Entonces voy a hacer aquí rápido una inserción para que el usuario 01 pueda ver los datos. Entonces insert into estudiante. Le voy a poner directamente el values, que sería el estudiante 0. El nombre. Les voy a poner mi nombre. El apellido paterno. Y el apellido materno, ¿no? Y finalmente el número de cuenta. Este, pues no sé. El que sea ahorita no importa. Es una cadena también, ¿no? Cerramos. Y voy a hacer un commit para que pueda ver. Entonces, ¿usuario 01 todavía está viva tu sesión? Parece que sí. Parece que sí. Vamos a intentarlo. ¿Cuál sería ahora la instrucción para que el usuario 01 pudiera acceder a mi tabla? Pues puede escribir algo como esto. Select asterisco from. Ahora aquí viene un detalle. ¿Qué pasa si el usuario 01 escribe esto? Estudiante. ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Estará bien o estará mal? Mal, ¿no? Porque estaría checando su propia tabla. Estaría checando su propia tabla. Muy bien. No, por default, si no ponemos el nombre de un esquema, se busca en el usuario local. Entonces, aquí me estaría mostrando los datos de su propia tabla. Entonces, si yo quiero acceder a una tabla en un diferente esquema, necesito ponerle el nombre del esquema. En este caso sería, ¿qué tendría que ponerle aquí usuario 01? ¿El 00? El 00, ¿no? Entonces, tendría que poner usuario LAF. Usuario LAF-001, no, más bien sería 00.estudiante. Entonces, usuario 01, si nos ayudas con esta instrucción, a ver si pudiste ver mis datos. Sí. Ok, muy bien. Se lo dice, pido materno, pido paterno, número de cuenta. Ok. Cero Jorge. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer lo contrario. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, quiero que tú me des permisos para que pueda ver tu tabla estudiante. No, ya lo hice. Ya. Ok. Si ya lo hiciste, entonces yo pudiera ahorita ejecutar en lugar de 00, ¿puedo poner qué cosa? 01, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y debería de ver tus datos. Que me dice que está vacía tu tabla. Hmm. Que debe estar llena, ¿no? Sí. A ver. Eso, en teoría, ahorita todos ya deberían de tener su registro porque fue una actividad de la práctica anterior, ¿no? De la práctica 1. Sí, yo lo tengo lleno. Sí, la llené. ¿Pero eso lo hiciste apenas ahorita? ¿La tabla? La inserción. A ver, lo del grand select. Eso, ¿no? No, el insert. Porque dice que está vacía tu tabla. Quiere decir que no hay datos. En teoría, ahorita debería de estar llena, ¿no? Porque esa actividad la hicimos desde la semana pasada, ¿no? Ajá. Según yo, sí tengo datos en mi tabla, profe. ¿Tú sí los ves? Fíjense, a lo mejor puede que les haya pasado lo siguiente. ¿Se fijan? Yo aquí hice una operación de commit. Si no hacen esta instrucción de commit y si se salen abruptamente, si por alguna razón la red les falló, ya ven que ahorita está fallando a cada rato, a lo mejor eso sucedió. Hiciste la inserción, pero a lo mejor el sistema te sacó y al sacarte de manera abrupta, esa instrucción se pierde. ¿Ok? Es como si no hubiéramos guardado nuestra tarea en Word. A lo mejor a algunos les pasó. Sí, yo no hice lo de commit. Debe haber sido eso, ¿no? Bueno, sí. Si eso pasó, entonces lo que vamos a hacer es vamos a volver a hacer la inserción y para asegurarnos de que la instrucción quede de manera permanente, ejecuten la instrucción commit. ¿Vale? Entonces no importa, no hay problema. Ahorita puede quedarse así. Lo importante es que ya pude acceder a visualizar, ya pude visualizar los datos de un objeto que no es mío, ¿no? Esto a través del concepto de un privilegio de objeto. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Entonces, miren, para completar esta actividad, que es lo que vamos a hacer ya con calma cuando la base de datos quiera trabajar, ¿verdad? Lo que van a hacer es que se van a poner de acuerdo con un compañero, con quien quieran, ¿no? Con el estudiante que quieran. Entonces van a hacer esta dinámica. Van a otorgarse mutuamente, ¿no? Los privilegios para que puedan consultar. ¿Ok? Y entonces ya con eso pueden ustedes tomar su captura. Básicamente sería C5 y C6. ¿Ok? Inserté valores. A ver si ahora... ¿Ya? Ok. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces ahora sí ya lo vi, ya lo vi. ¿Se fijan? Obviamente voy a formatear para que se vea mejor, ¿no? Aquí, si se fijan, en el PDF viene la instrucción, ¿no? Este... Vamos a ver si me deja copiarlo bien. Ok. Creo que va a ser más rápido así. Voy a formatear aquí para que me deje mostrarlo bien. Voy a poner que el nombre de 30. Lo mismo los apellidos. Y el número de cuenta también vamos a poner. ¿Eso es lo que le da el formato, profe? Ajá. Estos... Este comando lo que hace es... Básicamente me limita, ¿no? La longitud de la columna. Por default te pone el ancho que tiene definida la tabla. Ah, 128 había dicho, ¿no? Ajá. Bueno, esta tabla no recuerdo cuánto le pusimos. Creo que fue de... De menos, ¿no? Fue de... Ahorita les digo. Bueno, aquí en el código que me pasaron, ¿no? Viene. Fue de 50, ¿no? Si lo ven aquí. Fue de 50. Entonces, no queremos mostrar los 50 caracteres, ¿no? Entonces, esta instrucción, el comando call me sirve para decirle, oye, no me muestres los 50, solo 30, ¿no? Para que quepan, ¿no? Quepan los valores. La otra configuración fue esto del line size. El line size me dice cuál es el tamaño máximo que va a tener la línea. Si excedo de estos caracteres ya empieza a bajar, ¿no? Este... A escribir en el siguiente renglón. Entonces, por eso de repente se ve así medio extraño, ¿no? Que no se entiende. Entonces, otro tip que les puedo dar es, si ejecutan el comando run, se ejecuta la última sentencia SQL. Entonces, simplemente la ejecuto y ya. Ahora vean que aquí fue, aún así me falta espacio, ¿no? Este... Si me falta espacio, puedo aumentar el tamaño de la línea, ¿no? Puedo poner un número, como se ve aquí, el set line size, o simplemente pongo window. Si pongo window, significa que la línea se va a expandir hacia todo lo que abarque la ventana, ¿no? En este caso, la terminal que no llegue hasta aquí. Entonces, si vuelvo a ejecutar, le pongo run. Pues vean que ya se ve un poco mejor, ¿no? Entonces, todavía lo puedo mejorar, ¿no? Este son... Creo que fueron 30, fueron demasiados. Pero, bueno, pueden estar jugando, ¿no? O puedo hacer la terminal más grande, ¿ok? Entonces, si fijan, ya le hice un poco más grande y ya se ve mejor. ¿Ok? Bueno. Entonces, hasta aquí sería este ejercicio de los privilegios de objeto. Entonces, ahí les pido, en la semana si pueden, hagan eso, ¿no? Aquí sí necesitaríamos que estuvieran conectados dos usuarios y otorgar sus privilegios de manera bidireccional para que puedan generar sus consultas, ¿no? Muy bien. Pues prácticamente eso sería lo que la práctica de hoy, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio más en lo que nos resta. Este... Para practicar un poco más de esto, ¿no? Bueno. ¿Alguna duda con esto? Hay otros privilegios, este... Hay otros privilegios que podemos también jugar con ellos. Vamos a agregar otro ejercicio. Ahora, una cosa es hacer consultas, ¿no? Pero también podemos otorgar permisos de escritura. Entonces, vamos a agregarle un ejercicio a la práctica. Y va a consistir en lo siguiente. Ahora vamos a jugar con la cuestión de la inserción. Vamos a suponer que, aparte de hacer consultas, quisiéramos también realizar inserciones. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que al usuario 01, ¿ok? En lugar de darle permisos de lectura, nada más, ahora también le voy a dar permisos de escritura. Es decir, que pueda hacer operaciones de tipo insert, ¿no? Insert, ¿ok? Entonces, usuario 01, podrías hacer lo mismo con mi usuario, por favor. En lugar de hacer select, ahora va a ser insert. Si todavía tu sesión está viva. Creo que ya se nos fue el usuario 01, ¿verdad? ¿Alguien tiene su... ¿No? ¿Sigues? Sí, aquí ando, ya, ya puedo. Ok. Entonces, me avisas cuando ya esté. Ya quedó. Ya quedó, muy bien. Ahora, entonces, ya como ambos tenemos el privilegio, ¿qué significa que ambos podemos insertar? Entonces, miren, la idea va a ser la siguiente. Que hagamos una inserción de nuestro registro en el otro sitio, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer una inserción en la tabla con mis datos, pero en la tabla del compañero, ¿no? Entonces, del usuario 01. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Aquí ya tenía el insert por aquí listo, ¿no? Miren, insert into, pero ahora están de acuerdo que en lugar de insertar en mi propia tabla, debería de insertar en dónde. Usuario 01. Exacto. Entonces, voy a poner usuario LAV 01. Estudiante. ¿Y con qué valores? Lo que van a hacer es van a proporcionarle sus propios datos, ¿no? Que en este caso va a ser el ID 0. Pero aquí, para diferenciarlos, voy a ponerle la palabra amigo. ¿Ok? O sea, cada quien debería tener un registro adicional que corresponde al amigo, ¿no? Entonces, en su ejercicio pongan aquí la palabra amigo. ¿Ok? Utilizo el ID que yo les proporcioné, el 0. ¿Ok? En mi caso, ustedes pongan el que les corresponde. Y entonces, esto pues debería de funcionar. Se fijan, ya sembré un registro en un esquema que no es mío, ¿no? Para confirmar que esto quede permanente, voy a hacer un commit. No se les olvide hacer eso, ¿no? Y como también puedo hacer consultas, pues simplemente puedo comprobar, ¿no? Este. Ok. Entonces, si hago esto, pues ya me muestra los dos, ¿no? Los datos del amigo y el dueño. ¿Ok? Entonces, ahora el usuario 01 debe de hacer lo mismo, ¿no? ¿Quieres hacer lo mismo, usuario 01? ¿No? Ya, profesor. ¿Ya? Ok. Entonces, si ya lo hizo, entonces ahora si yo consulto mi tabla de manera local, debo de ver algo parecido, ¿no? No más que al revés. ¿Ok? Ahora está mi usuario y está mi amigo. ¿Ok? Entonces, ese sería un ejercicio adicional, ¿no? Que me gustaría que agregaran. Entonces, de esto también le toman captura, por favor. Este. En su manual. En su, perdón, en su reporte. ¿Vale? Bueno, preguntas de esto, chicos. Sí, más o menos quedó claro qué tienen que hacer. Y, bueno, tengo una pregunta, profe. Ajá, adelante. Por ejemplo, si el estudiante ID hubiera sido el mismo, o sea, por ejemplo, se repite, se inserta a otro estudiante con un estudiante ID de cero, ¿el manejador se marcaría error o sí se podría y sería como una inconsistencia que se debería corregir? Bueno, aquí como está, ¿se acuerdan que cuando creamos la tabla, les voy a poner aquí este código, le indicamos que estudiante ID va a tener una restricción de llave primaria? Al agregarle esta restricción de llave primaria, si nosotros intentamos duplicar o insertar un registro con un ID existente, con un ID de estudiante existente, no nos va a dejar el manejador, nos va a marcar un error de violación de constraint. Ok, si aquí, por ejemplo, hubieras intentado con el cero, te diría, este ID ya existe, no lo puedes insertar. Ok, entonces, eso no nos debería de pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestros IDs distintos, ¿no? Entonces, no deberíamos de tener aquí IDs duplicados, ¿no? Porque cada uno tiene un ID de estudiante asignado y es distinto, no se duplican. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Vale. Bueno, en lo que nos queda de clase, voy a ilustrarles otras funcionalidades interesantes que hay aquí en el manejador, aprovechando que el usuario 1, pues, está conectado. Este, esto ya no es, ya no es parte de su reporte, ¿no? Esto ya no tienen que ponerlo, pero es más que nada para ilustrarles algunos conceptos que vamos a revisar, ¿no? En teoría más adelante, pero por ahorita podemos revisarlos, ¿no? Muy bien, ahora voy a jugar con una tabla, ¿ok? Para no comprometer a esta tabla, voy a jugar con esta tabla que tengo aquí, que se llama test, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ver la estructura de una tabla? Puedo escribir el comando desk y pongo el nombre de la tabla. Es una tabla que lo único que tiene es un campo muy pequeño, ¿ok? Entonces, fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a revisar aquí qué datos tengo. Select asterisco from test. No tengo ningún dato, ¿ok? Ahora, voy a hacer la inserción de un registro. Entonces, voy a poner insert into test. Vamos a poner values y el 1. Ahorita nada más tengo una columna con eso, ¿no? Si yo hago la consulta, pues me dice que tengo un registro. Voy a hacer otra inserción. Vamos a suponer que tengo el 2. Tengo dos registros, ¿ok? ¿Qué pasa si intento abrir una nueva terminal como la que tengo acá? Y espero que me deje entrar. Ok, ya me dejó. Entonces, tengo dos sesiones, ¿no? ¿Qué es lo que creen que está sucediendo aquí? Acabo de entrar con el mismo usuario, usuario lab00, pero en sesiones distintas, ¿no? Aunque esté usando el mismo usuario, ¿no? Las sesiones que ahorita están, que acabo de crear, son diferentes, ¿no? Eso, ¿cómo lo entendemos? Bueno, ahorita lo que hice fue que tengo dos usuarios aquí. Más bien, en realidad, dos sesiones, ¿no? Que están usando las mismas credenciales del mismo usuario, ¿no? Que es el usuario 00, ¿ok? Pero cada uno de estos, cada una de estas terminales tiene su propia sesión. Una sesión, ahorita lo podemos entender como un área de memoria, ¿no? Donde se guardan todos los datos de esta conexión en particular, ¿no? Lo mismo va a ocurrir acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen que pase si yo intento hacer una consulta de la misma tabla? Select asterisco from test. ¿Qué creen que me debería demostrar ahí cuando haga esa consulta? ¿Los mismos datos que están arriba? No. Bueno, para empezar está mal la tabla, ¿no? Test. Nótese que me dice que es cero registros. Cuando se supone que inserté acá arriba, ¿no? ¿A qué creen que se deba ese comportamiento? No le falta un commit. Exacto. Mientras los datos, los datos que estoy aquí manipulando, insertando, eliminando, no los confirme. Esos datos son invisibles para todo el mundo. ¿Ok? Hasta que confirme un cambio es cuando ya los datos se hacen visibles para los demás. ¿Ok? Inclusive para el mismo usuario conectado en otra sesión, ¿no? ¿Eso a qué se debe? Bueno, la analogía sería algo así como no quieren que nadie vea su trabajo hasta que esté listo, ¿no? Este, mientras no esté listo el trabajo, no quieren que nadie lo vea, ¿no? Porque, pues, no es como que conveniente ver todo lo que se está haciendo de manera interna, ¿no? Algo parecido sería aquí. Entonces, mientras, a esto se le conoce como una transacción, ¿no? Mientras esta transacción que contiene dos sentencias, insert, no se confirme, los datos no van a ser visibles a nadie. Entonces, si yo los confirmo, ¿ok? Si yo los confirmo, entonces ahora sí ya los puedo ver de este lado. ¿Ok? Entonces, ese es un comportamiento que todos los manejadores lo tienen, ¿no? Y parte de esto ayuda a cuidar la integridad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, qué creen que suceda si los dos, si las dos sesiones intentan modificar el mismo dato? Por ejemplo, puedo poner una instrucción, algo así. Voy a agregarle una columna a la tabla. Este, para agregar una columna a la tabla, tendría que ejecutar una sentencia como esta. Alter table, y voy a poner test, y le voy a decir que agregue una columna que sea, no sé, este, el nombre. Que sea un bar chart de, este, 20. ¿Ok? No se preocupen ahorita por la sintaxis, esto solo lo vamos a aprender más adelante. Ahora, viene una pregunta interesante. ¿Qué creen que me muestra aquí si hago un describe de esta tabla? Desk, test. ¿Se acuerdan? Bueno, describe que me muestra, me muestra las columnas, ¿no? De la estructura de una tabla. La pregunta sería, como acabo de crear acá arriba, le acabo de agregar una columna, ¿creen que me muestre esa nueva columna acá cuando haga, cuando ejecute esta instrucción? ¿No? No. No, no, hasta que le dé commit. Será, fíjense lo que va a pasar. ¿Qué observan en el resultado? Es que sí la muestra. Y nunca hice comida arriba. ¿Ok? Oh. Oh. ¿Qué creen que está sucediendo aquí? Instrucciones que tienen que ver con estructura de objetos, ¿no? Modificación de la estructura de un objeto. Son operaciones que no tienen que ver en sí con los datos, ¿no? Agregar una columna, quitar una columna, agregar una tabla. Son instrucciones que en realidad no tienen que ver con los datos. Por lo tanto, la regla de que tengo que confirmar no aplica para operaciones de este tipo. Se les llama operaciones de tipo DDL. ¿No? De lenguaje de definición de datos. ¿Ok? Entonces, noté que aquí no tuve que hacer un commit. No es necesario. ¿Por qué? Porque no estoy jugando con los datos. Estoy modificando la estructura de un objeto. ¿Ok? Entonces, para esos casos el commit no aplica. ¿Vale? Entonces, eso también lo vamos a revisar más adelante, ¿no? Bueno. Ahora un ejercicio más de esto. De tener varias sesiones. Les decía, ¿qué pasa si intentan los dos usuarios modificar, ¿no? Un mismo dato. Vamos a suponer que arriba, ya teniendo aquí la tabla, se me ocurre modificarle, ¿no? Este. Select asterisco from test. Nada más para ver los datos. Vamos a suponer que quiero asignarle un nombre, ¿no? A este ID. Entonces, eso lo haría con la siguiente instrucción. Update. Test. Set. Nombre. Iguala. Y pongo el valor del nombre, ¿no? No sé. Vamos a ponerle este. Juan. ¿No? Ok. Y la primer pregunta que haría. Bueno, aquí ya me equivoqué. Porque si ya les puse Juan a los dos. Se me pudo poner el where, ¿no? Bueno, bueno. No importa. Este. Si hago un seleg asterisco from test. Obviamente voy a ver aquí. Se me olvidó filtrar, entonces se la puso a los dos. ¿No? Pregunta. Si yo hago una consulta acá, ¿qué creen que me muestre? Que no tiene nombre. Ajá. ¿Se fijan? Y aquí sí. ¿A qué se debe? A que no guardo, ¿no? Con el commit. Porque está modificando los datos. Es correcto. ¿No? Si yo quisiera que los viera la terminal de abajo, tendría que hacer commit. Pero vamos a suponer que el usuario de arriba no ha hecho commit. Pero al usuario de abajo se le ocurre también hacer un cambio. Es decir, hace algo así como update test set nombre igual a, ahora le voy a poner Paco. ¿No? Y nada más a un registro. Where estudiante. Que era lo que me faltó hace rato. ID igual a dos. Ok. ¿Qué creen que va a pasar cuando ejecute esta instrucción? Profe, pero es ID y nada más, ¿no? Ah, tienes toda la razón, es ID. Ok. ¿Qué creen que ocurra cuando intente ejecutar esta instrucción? Yo digo que sí lo deja. ¿Sí me deja? Sí. Noten que nombre no tiene valor. Pero arriba dice que es Juan. Pero no ha guardado los cambios, ¿no? O sea, lo dejaría y ya nada más, o sea, bueno, va a respetar el primero que haga commit, ¿no? Será, fíjense. Ustedes, ¿cuál fue su voto que sí nos va a dejar? Yo creo que lo va a dejar esperando. O bueno, no le va a dejar terminar la instrucción. Exacto. Vean. ¿Qué creen que está ocurriendo ahí? Dos sesiones, ¿no? Dos sesiones de dos usuarios distintos están intentando modificar un mismo dato. Ok. Eso no puede, no se puede permitir. Tenemos que esperar a que la primera que modificó el dato termine. Ok. Entonces, ¿qué debería de hacer para desbloquear la terminal de abajo? Dar un commit en la de arriba, ¿no? Dar un commit arriba, ¿no? Si doy un commit, observen bien lo que va a pasar abajo en el momento que yo dé Enter. Ya le escribí y entonces chequen bien lo que va a pasar abajo. Doy commit y vean lo que ocurre abajo. Ok. Me dice que el commit fue exitoso arriba y abajo que pasó con el update. Ya terminó también. Ya terminó. Ahora, quisiera que me dijeran, ¿qué debería demostrarme si yo ejecuto esta instrucción? Si vuelvo a consultar la tabla arriba. Ya se vería como Juan y Paco, ¿no? Ok. ¿Y abajo? Pues... ¿Igual? ¿Juan y Paco? O a lo mejor Paco nada más abajo. Sí, ¿no? Anda, pues. Es que no se guardó, Paco. Exacto. ¿Qué me falló? El commit. Exacto. ¿Y abajo qué me mostraría? Juan y Paco. No, nada más Paco. Baja, no. El cambio de Paco, pero no está guardado. Y si quiero, ya que se homologue todo, ¿qué me falta? Un commit abajo. Un commit. Ok. Vale. Entonces, ahora sí, si vuelvo a consultar. Ok. Oiga, profe. ¿Esto nada más sucede en este manejador? No. O sea, que así lo resuelve. No, esto ocurre en todos los manejadores relacionales. Llámese Oracle, llámese MySQL, llámese Postgres, llámese lo que sea. Ojo, hablo de modelos relacionales. No de bases de datos, no SQL. Ahí la cosa cambia. Ok. Y esto es como las transacciones, ¿no? Sí. Este es un tema muy interesante que se llama el manejo de concurrencia. Que es un tema que hay veces que los estudiantes no lo comprenden bien. Y el problema es que esto es vital para programar sistemas transaccionales. En la industria. O sea, imagínense qué pasaría en un banco. En donde reciben peticiones así de múltiples lados, ¿no? Movimientos a sus cuentas bancarias, ¿no? Transferencia, depósitos, compra aquí, compra allá. Entonces, imagínense la programación que hay que hacer para que no caigan inconsistencias, ¿no? Hasta hay toda una teoría, ¿no? Que es lo que es el manejo transaccional, ¿no? Las propiedades de las transacciones y los niveles de aislamiento, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a revisar por ahí del tema 8. Pero sí ahorita para que se queden con la idea de, pues, la cuestión de la manipulación de datos hay que tener cuidado. Sobre todo si tenemos ambientes de concurrencia, ¿no? Por ejemplo. La canción final de Guitar Hero 3, ¿no? ¿Otra vez, perdón? ¿No alcancé a escuchar? Sí, está bien, pero... No, nada, profe. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si voy a hacer un nuevo cambio? Si nos da tiempo, sí, ok. Dice, update test set nombre Juan, pero ahora lo voy a hacer sobre un solo registro. Where id igual a 1, pero ya no va a ser Juan, ¿no? Le voy a cambiar el nombre a Juana, ¿no? Y hago el cambio. Aquí la basa 2 me dice que actualizo un registro. Ahora voy a hacer aquí algo parecido. Voy a poner update test set y voy a ponerle igual nombre. Pero ahora voy a ponerle... Le voy a cambiar el nombre a Paco y voy a ponerle ese nombre igual a... Ahora le voy a poner, pues, Paquita, ¿no? Este... Where id igual a 2. Y nótese que arriba no he hecho commit. Ok. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando dé enter abajo? Pues, se va a quedar esperando, ¿no? Se va a quedar esperando. ¿Alguien opina algo distinto? ¿O están de acuerdo? Sí, yo lo voy a dejar. Sí, yo lo voy a dejar. ¿Por qué no? ¿Por qué qué? Está actualizando otro id. Y por eso lo dejaría. Ok. ¿Alguien tiene una teoría distinta de acuerdo a lo que hemos visto? Ahí vamos a ver qué ocurre. Efectivamente, vean que en este caso sí me dejó. ¿Por qué razón? Pues, porque estamos tratando de modificar un registro distinto. Entonces, esto me permite... Esta es una de las características que tienen los manejadores en la que múltiples usuarios pueden estar de manera concurrente modificando datos. Ok. La concurrencia va a ser permitida al 100% siempre y cuando sean, ¿qué cosa? Registros distintos, ¿no? Puede haber muchos usuarios que están accediendo a la misma tabla, pero si están actualizando o consultando registros distintos, no hay problema, ¿no? Todos los usuarios pueden estar al mismo tiempo accediendo a la tabla. Entonces, esto hace que el nivel de concurrencia que ofrecen las OAS datos, pues, sea alto, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa si yo consulto aquí los datos? Pues, aquí voy a ver el cambio local y acá también vería el cambio local, ¿no? Ok. Hasta en el momento que hagamos un commit, vamos a reflejar los datos en ambos lados, ¿no? Entonces, ahí está uno y aquí ya están, se transformaron, ¿no? Los dos nombres. Ahí están. Ok. Bueno, entonces, pues, esta fue una, digamos, una breve introducción a lo que es el manejo transaccional. Les repito, ya en su momento lo estaremos revisando. Ok. ¿Alguna pregunta de esto? Profe, respecto a lo que comentaba ahorita de que se queda en espera, ¿tiene que ver con lo que comentó del procesamiento asíncrono? No. Esto de que se queda en espera es para garantizar que no caigamos en una cuestión de inconsistencias. Si el manejador no se bloqueara, entonces eso significaría que dos usuarios a la vez pudieran modificar un mismo dato. El problema es que si no haces nada, en ninguno de los dos usuarios se daría cuenta, ¿no? Que alguien está actualmente modificando un dato. Entonces, imagínate que no hubiera ninguna restricción. Los dos usuarios van a tener la noción de que actualizaron un registro con su dato, ¿no? Pero resulta que alguien pudo haberlo actualizado al mismo tiempo y entonces vas a caer en un problema, ¿no? ¿Cuál fue el correcto? ¿En qué orden debió haber sido ejecutado, no? Este, es más que nada para implementar las reglas de los niveles de aislamiento que ofrecen los manejadores, ¿no? Y para asegurarte, ayudarte con la consistencia de tus datos. Piensa en el siguiente escenario. Imagínense que esta tabla es un inventario y que tenemos dos sesiones que están modificando el número de productos que se han vendido. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si viene la primera transacción y te dice, voy a cambiarle a 10? Supongamos que este es otro atributo, el número 10, porque ya se han vendido 10 productos. Pero, ¿qué pasa si casi al mismo tiempo llega otro proceso y te dice, no, ahora voy a cambiarle a 11 porque ya vendimos un producto más? ¿No explico? Entonces, ¿cómo controlas, no? ¿Cuál es el valor correcto que debe quedar al final? ¿Estás de acuerdo que el que deberían de ejecutarse de manera secuencial, ¿no? Primero el que cambió a 10 y luego al 11. Entonces, este tipo de requerimientos se controlan con bloqueos para evitar que caiga la base en estados inconsistentes, ¿no? Bueno, a nivel general esa es la idea. Les digo, en el tema 8 más o menos, que es cuando vamos a ver esto a detalle, ahí vamos a ver más conceptos, ¿no? Que permiten controlar esto, ¿no? Un ejemplo clásico, no sé si a lo mejor a usted les ha pasado. ¿Nunca les ha pasado que les asignan el mismo asiento en un lugar, en algún sitio público? ¿El autobús? Este tema es el ejemplo clásico, es la doble asignación de asientos en un sistema ya real. Si el sistema no está bien programado, pueden caer en esa situación, ¿no? Que llegan a un avión o que llegan en el autobús y resulta de que dos clientes les asignaron el mismo asiento. Están de acuerdo que es un problema grave, ¿no? Imagínense. O sea, llegan a tomar su vuelo y de repente ven ahí a un cuate ahí, este, o alguna persona ahí sentada. Y resulta que cuando cotejan sus boletos tienen el mismo asiento. Sí, o como en el cine, profe. Igual en el cine, ¿no? Creo que igual es más común. ¿Y qué se hace en esos casos? Les decía yo a mis alumnos de otros MS, bueno, ahí pueden pasar dos cosas, ¿no? O salen de muy, muy de pleito, ¿no? O nace una nueva relación ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Este, pero a nivel de sistemas eso es un problema grave, ¿no? Puede traer problemas graves a la empresa, ¿no? Que, pues, se está otorgando esos servicios. Entonces, ¿esto cómo se controla? Bueno, eso, ¿por qué creen que ocurra eso? Que les asignen el mismo asiento. Porque muy probablemente, a lo mejor, este, en su sistema de venta de boletos o de reservaciones por internet, dos usuarios justamente al mismo tiempo intentaron comprar el mismo boleto. Entonces, el sistema tiene que tener cuidado, tiene que estar programado correctamente para que el boleto se asigne a la persona que primero lo solicitó, ¿no? Pero por la concurrencia, ¿no? Porque son peticiones que están prácticamente a la vez. Si el sistema no está bien hecho, puede provocar que no se dé cuenta que hay otra petición que está intentando hacer la misma compra y al final termina otorgando el mismo asiento a dos transacciones distintas, ¿no? Entonces, parte de ese mecanismo es esto que estamos viendo, ¿no? El mecanismo de bloqueos y el mecanismo de aislamiento para poder solventar ese tipo de situaciones, ¿vale? Bueno, ahorita no se aponen, eso lo revisaremos en su momento en la teoría. ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí ya se acabó la clase. Profe, yo tenía una pregunta. ¿Qué pasa cuando el otro usuario no le da commit? O sea, que todos los demás se quedan esperando. ¿Hay una forma como de evitar eso? No, no. Se podrían quedar ahí los siglos ahí. Mientras la instancia no se detenga, ahí se va a quedar bloqueada. No hay un timeout. Bueno, por default, no se hace absolutamente, no se toma ninguna acción. Nos podemos pasar ahí horas y horas esperando a ver a qué hora se le ocurre a la otra sesión hacer commit. ¿Ok? Ok. Eso es por default, pero ya en un sistema más en forma, puedes configurar timeouts. No sé si igual ya en algunos sitios han visto de repente que les salen errores de timeout, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es porque tú puedes configurar tu transacción o si en dos minutos, si en un minuto no te responde, la transacción se cancela, ¿no? Se echa para atrás. Ok. Eso se hace para proteger, ¿no? Que no hayan bloqueos infinitos. Ok. Profesor, también todo esto puede ser como cuando compras boletos para un concierto y te da cierto tiempo para comprar para terminar tu, pues, todo, ¿no? Ese es un muy buen comentario. Esa técnica en donde hacen el clásico apartado, ¿no? Se han visto que, a ver, seleccionas tus asientos y te dice, bueno, está bien, ¿no? Pero todavía no te los confirma hasta que pagues, ¿no? Sí, hasta que terminas todo ya te aparece la confirmación. Mientras, puede que se cancele. Y ese lugar sería disponible para otra persona. Ajá. Esa técnica la hacen los sitios porque, más que nada, para no perder clientes porque es una técnica que le llaman control optimista de concurrencia, que también la vamos a revisar en su momento. Esa técnica lo que hace es que tú, como dueño del negocio, vas a permitir que todos los clientes intenten comprar el mismo asiento. O sea, el sistema lo que hace es, imagínate que tienes, este, 100 clientes que quieren estar en el asiento número uno del concierto de cierto artista, pues, porque todo mundo quiere estar ahí enfrente, ¿no? Entonces, tienes en un momento dado en tu sistema una concurrencia de muchos usuarios que quieren comprar el asiento uno. Tu sistema no te lo va a restringir. Entonces, a los 100 les va a decir, ok, sí, este, aparta tu asiento, bla, 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 este, pues, sigue navegando en el sistema, ¿no? Apártalo. Mientras no lo pagues, pues, el sistema te dice, pues, adelante, ¿no? Pero ya va a llegar un punto en el que, de todos esos 100, el primero que, digamos, confirme su transacción y el primero que pague, en ese momento a esa transacción le asigna ya el asiento de manera formal. ¿Y qué va a pasar con los otros noventa y tantos que no alcanzaron o que no ganaron el lugar? Cuando intenten hacer el pago, ¿no? El sistema les va a decir, ¿qué crees? Ya te ganaron. ¿Ok? Entonces, eso se hace para evitar estos bloqueos, ¿no? Porque la otra técnica sería, bloqueas todo desde el principio, ¿no? Sabes que no puedes comprar porque hay un usuario que está en proceso de compra. Pero eso sería un poco riesgoso porque vas a bloquear todas las operaciones en tu sistema. Y aparte, ¿qué tal si a la mera hora el cliente que iba a comprar se arrepiente? Entonces, ya bloqueaste un montón de usuarios que pudieron haber comprado el boleto, ¿no? Entonces, esa es la técnica que más se utiliza. De hecho, rápido les comento, esa misma estrategia se utiliza en su sistema de inscripciones. No sé si han dado cuenta que el sistema les deja como que seleccionar los grupos. Y les dice, sí, 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 adelante, adelante, ¿no? Y ya justamente cuando le dan el botonazo de ya de confirmar su inscripción, les dice, este, ¿qué crees? Ya no hay cupo. ¿No? No sé si a alguien les ha pasado. Sí, cada semestre, una vez. Cada semestre, dice. O no, es decir, como otros estudiantes, no, 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 a mí eso nunca me pasa, ¿no? Yo siempre gano mis lugares. Este, eso sucede, ¿no? Porque hay concurrencia, ¿no? Hay otros estudiantes que están inscribiéndose y entonces las vacantes van cambiando. Sin embargo, el sistema no les restringe desde el inicio, ¿no? O sea, cuando entran al sistema nunca les dice, a ver, espérate porque hay un usuario que se está inscribiendo, ¿no? Eso sería muy lento y haría las bases de datos completamente serializables. Entonces, no se hace porque, pues, perderíamos mucho tiempo, ¿no? Este, en lo que ustedes andan viendo sus grupos, otros se están inscribiendo y así, ¿no? O sea, se trata de tener el mayor nivel de concurrencia. ¿Vale? Pero sí es bar muy de la mano todos estos conceptos. Ya los veremos en su momento. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna otra comentario, duda? No, profe, disculpe, ya no es... Bueno, ya me puedo desconectar, es que tengo otra clase. Ya, ya, adelante. Los que ya se tengan que ir, perdón, no les dije. Este, ahorita ya nada más estoy resolviendo dudas individuales. Nos estamos escuchando la semana siguiente. Hagan sus ejercicios y cualquier duda ahí, este, pues, estamos en el chat o en el correo. De acuerdo, gracias, profe, nos vemos. Cuídense. Este, si alguien iba a comentar algo. Ah, es que, bueno, era respecto a la conexión. Bueno, ahora me sale que mi cuenta está bloqueada. No sé si... Esa es otra cosa. ¿Qué te dice? Dice que la cuenta está... ¿Es el password o la cuenta? La cuenta. Ok. Dice... Acá un lock. Ok. Ajá. Entonces, este, déjame, la voy a desbloquear de aquí. Me imagino que hiciste varios intentos, ¿no? Sí, yo creo que fue por eso. Sí, intenté. ¿Eres el usuario? 35. 35. Ok. Déjame, me cambio aquí. De una vez lo voy a hacer. A ver si me dejan. Admin arroba... Ah, creo que ya bien que me equivoqué. Es que es curso BD, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, alter... Creo que ya puedo ver que la tenía. Alter user... ¿Cuál me dijiste? El 30 y qué? 35. 35. Esto voy a poner ahorita o la del 1 al 8. Ah, no. Discúlpame, pero es que... Era la cuenta. Ajá. Entonces, simplemente voy a poner este... Account. Unlock. Ok. ¿Puedes reintentar, por favor? De acuerdo, profe. Oh, profe. Profe. Vale. Perdón. Yo igual ya pude entrar. Yo soy el que tenía el problema del proxy. Pero... Ok. Este... Bueno, no entré con mi cuenta en sí. Un compañero me prestó su cuenta para probar. Y sí pude. Y sí pude acceder, normal y todo eso. Pero vuelvo a intentar con lo que es mi usuario. Y ese me sale el mismo error de proxy. No sé si... Bueno, si se trata algo así de mi usuario, básicamente. ¿Qué usuario te había asignado originalmente? Es que... Bueno, le mandé el correo que no tenía y me asignó el 35. Pero ese ya estaba ocupado por mi compañero anterior. Ups. Entonces, le escribí un correo diciendo que, pues, vi el video de la clase y un compañero había ocupado el 39. Entonces dije, pues, ocupo el 40, ¿no? Es el que seguro está libre. Y con eso solo hice la práctica. ¿Pero con el 40 tienes el problema del proxy? Sí, con el 40 es el que me da el problema del proxy. A ver, vamos a ver. ¿Nunca entraste a sesión con el usuario 40? Sí, con ese hice la práctica, de hecho. A ver, voy a hacer lo mismo. A lo mejor no sé si esté bloqueada, no sé. ¿Puedes intentar ahorita a ver si te deja? Sí, por favor. Profesor, una pregunta rápida de las prácticas. Si no consultamos como bibliografía, ¿ponemos nada más como el manual de la práctica o...? Sí, está bien. Si no consultaste ninguna externa, con que pongas el manual es suficiente. Ok, gracias, profe. Profesor, yo le envié mi error por Gmail. ¿Es de aquí, de laboratorio? Sí, de laboratorio. Ok. A ver, déjame checo rápido. Tengo un montón de correos de ustedes, entonces, a ver si lo localizo ahorita. ¿Me lo acabaste de enviar ahorita? Sí. Nos vemos, profe. Cuídense, nos vemos. O en fin. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Bye. Eres... Ese. Jesús. Sí, José Francisco. No, José Francisco. Ok, aquí dice, failure to open file. Esto me huele a que los archivos que tenías que configurar no están bien. ¿A qué me refiero? Aquí en el cliente. Está la carpeta cloud y checa, por favor, que esté bien configurada el archivo. Ya ves que te dice que modifiques el archivo. ¿Dónde está? El SQL.net, ¿no? Ajá. Estás ya en Linux, ¿no? Sí, ya estoy en Linux, en Fedora. Ok. Nada más asegúrate bien, no sé si ya checaste, este, que abra, que esté apuntando a la ruta correcta. Ok. Checa esto, por favor. Este, ahorita lo voy a abrir con... Ok, la canción. Aquí no me... Ok. Aquí miren en el property directory, checa que esté bien la ruta, ¿no? Debe ser una ruta absoluta, no debe ser relativa al directorio donde está justamente la carpeta Oracle Wallet. Ok, profesor. Vale, checa eso, por favor. ¿Qué pasó? Bueno, es que yo tengo un problema con la instalación y, de hecho, ya le he estado mandando mensajes. Ah, Tania, sí, ya te ubico, sí. No te preocupes. ¿Te parece si... ¿A qué hora puedes? Este, es que le contesté que a las 3, a las 3 empieza otra clase, pero podría ser entonces un poco antes, no sé cuánto tiempo necesitaríamos. Ok, ahorita son las, van a dar las, son las 11 y cachito. ¿Te parece a la 1? Sí, perfecto. ¿No? A la 1, este... No seas malita, me mandas, este... ¿Qué me mandas, no? Este... ¿Crees que me puedes contactar por Hangouts? Por aquí, por el chat de Gmail. Eh, sí. No, agrégame como tu contacto. Ok. Y, este... O si no, me mandas un error, un error, un email. Este, no, un error ya no, por favor. Este, y ahí ya te mando la liga de Zoom, ¿vale? Ya sea por el chat o por el email y ya ahí te mando la liga de Zoom y ya a la 1 nos conectamos, ¿vale? Ah, está bien. Entonces, ¿lo agrego en Hangouts? Sí, aquí, sí, sí, si ves aquí en la interfaz de Gmail, del lado izquierdo, no sé si te aparece aquí, este... Hay una opción que creo que te dice iniciar una, unirse, ¿no? Este... Aquí en el más, puedes agregar aquí a... Puedes poner aquí mi correo. Ah, ok. Aquí en el más y ya con eso a mí me va a llegar la solicitud y ya con eso ya podemos chatear. Ok, gracias, profe. Ok, no, de qué. Esto va, hasta luego. Bye. ¿Quién más, chicos, tiene problemas? Bueno, profe, ya que me desloqueó la cuenta, ahora me sale que el usuario o la contraseña son inválidos, pero supongo que, bueno, no sé, tal vez sea error en la conexión, ¿no? Porque hace rato nada más me apareció, o sea, estoy seguro que el usuario y la contraseña son los... Está bien, si quieres te lo rojo. Ajá, son los adecuados. ¿Tengo un reset? No, 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 es que, o sea, intenté conectarme igual hace rato y nada más me decía que no se podía establecer la conexión. Ajá. O sea, no me salían errores relacionados a la contraseña del usuario y, pues, ahorita, ahorita sí. O sea, digo, lo intento un poco más al rato porque ahorita tengo clase. Ok, sí, de acuerdo. Y si ya tengo un error, le puedo enviar un correo o algo. Sí, adelante, sí, sí, sí. Inténtalo un par de veces y si tú estás seguro que tu contraseña está bien, la cambiamos. De acuerdo, es que lo chocante es que, o sea, ya me había conectado todos los días de la semana anterior, entonces, pues, no sé cuál puede ser el error. Ajá. Inténtalo después con calmita, ¿no? Así, relajado. Ajá, sí. Claro, profe. Vale, ahorita ya, corre a tu clase, si no. De acuerdo. Adiós, profe. Bye. Sí. Bye. Profe, yo igual ya me intenté meter otra vez con el 40, pero igual sale el mismo error, lo del proxy. Lo del proxy. Ese error no había salido, ¿no? Este... Vamos a intentar asignarte... A ver... Voy a intentar conectarme aquí como este usuario a ver qué pasa, ¿no? Conect usuario... Conect usuario... Conect usuario... Conect usuario... Conect usuario... Conect usuario... ¿Con cuál conexión usaste? ¿Con high, medium o low? Ahorita estoy con high. ¿Y nunca has entrado? ¿Sí has entrado? Sí, sí he entrado. Ah, entonces aquí no me va a dejar. Sí, pero si quiere le escribo mi contraseña, no tengo ningún problema. Pues, entonces, este... Díctamele. Sí. Ah, espera. Sí. Sí. Re... Y... Eso es lo que es Bueno, no es proxy específicamente Pero es bueno Lo identifico así porque es lo que viene Ah Invalid option Ah, ya sé que está pasando Ya, ya sé SQL plus está Interpretando mal tu password Seguramente es por ese Punto y diagonal Ok, ok Entonces necesito cambiártelo Ok Entonces te parece Este Voy a dejar este Bueno, te parece si lo cambio Primero me voy a Conectar como admin, acá estoy Te voy a cambiar el password, ya entendí Porque alter user Usuario Lab 40 Identify By Te parece si te pongo O si quieres Te lo pongo con hola ahorita Y ya si quieres tú después lo cambias 5, 6, 7, 8 Es más lo voy a poner Password Expire Y si quieres de una vez, ¿no? Para que veamos si funciona Ah, sí, por favor Ya quedó Ahora vuelva a intentar Entrar de favor Y seguramente te va a pedir Que cambies el password Entonces procura Ponerle ese Punto diagonal ¿No? Para que no haya ese problema Sí Era hasta el 8, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Hola Del 1 al 8 Y la H es mayúscula Ah, bueno Ahorita le digo Es que está Un poquito lentito Sí, no te preocupes ¿Alguien más de los que quedan, chicos? ¿Tiene algún problema? Yo tuve problemas A la hora de entrar Ahora con él Ajá El martes de la noche Le envié correo Ella me presentó Y me dijo que le enviara ya los documentos Bueno, sí Los documentos cambiamos Y no te he contestado, ¿verdad? No ¿Sabes qué sucedió? Sí me acuerdo de ti No sé qué rayos pasó con mi correo Que se me fue tu correo Y de hecho hasta me puse a buscarlo En la papelera ¿No lo encontré? ¿Se lo vuelve enviado? Mándamelo, por favor Y ahora sí prometo revisarlo Se me perdió tu correo En verdad Ahí sí Y sí, sí Yo sabía que esto iba a suceder Pero qué bueno que ya me dijiste Porque Sí me quedé ahí con la preocupación De Uy, ya no le pude contestar a este chico No sé dónde quedó tu correo ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe ahí qué onda con el Gmail? Pero sí, mándame, por favor Quedamos en que me vas a mandar Que este ¿Qué distribución? Tu compilación falló, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema? No sé ¿En qué paso te falló? ¿Hasta dónde llegaste? Ah, ya a la hora de instalar Ya resolver los errores de los documentos Ajá Ya de hecho los cambios Sí Seguía marcando error Ok, le diste reintentar Y a pesar de ello No funcionó Ajá Ok Ahorita, ¿cómo tienes tu ambiente? O sea, ¿cancelaste y ya así se quedó? Sí, únicamente le di cancelar Y ya ahí lo dejé Ok, entonces Mándame, por favor Lo que viene en el manual Todo lo que modificaste Y la bitácora Bueno ¿Ya ves que ahí en el manual Te dice que mandes Algunos archivos? Creo que únicamente Me falta Bueno, faltaría agregar El que le envié anteriormente Es que para poder diagnosticar Qué ocurre Necesito revisar Sobre todo la bitácora ¿Qué sería el documento Que me marca error? Es la bitácora No, es un archivo De texto grande ¿Quieres échale una revisada Al manual? Ahí dice dónde está Ok Este Porque ahí es donde Se muestra el detalle Y si me mandas nada más El screenshot Se supone que A la hora de marcar el error Te marca cierto documento ¿Ese documento? No La bitácora Eso se explica en el manual Ahí dice Esto está en la carpeta Diagonal TMP Diagonal Etcétera Lo que les pido Es que me envíen Los scripts Que modificaron Los archivos Que abriste Y modificaste Más La bitácora La bitácora Es un archivo De texto Ahí se guarda Todo el detalle De la instalación Entonces necesito Revisar ese archivo Porque ahí normalmente Viene la causa Del por qué No pudo avanzar Si no me mandas Ese archivo Va a ser complicado Ver qué pasa Vale Ok Mándamelos en un zip Y yo los reviso Vale ¿Alguien más chicos? Yo profe Ya chequeé Lo del archivo SQL Punto Ahora Y si está bien Bueno Si tiene bien La dirección del wallet Y aún así Marca problema Ajá Marca problema Ok Yo creo que Le puedo compartir pantalla Sí, sí, sí Es lo que te iba a decir A ver Voy aquí a terminar Y adelante Ya puedes compartir La pantalla Vuelveme ¿Sí se ve? Sí Pero ¿sabes qué? Me gustaría Vamos a revisar Este Home Francisco Desktop Cliente Ahora Colinas Cloud Ok En una terminal Podemos abrir Una terminal Por favor Y este Failure to open file Ok Ahí estoy viendo El problema Si quieres En esa misma Está bien Ahí dale VWD Ahí estás en cloud Este Sí Ok A ver Dale ahí Un ls A ver Dale un More More Ajá Comando More Espacio Y luego Ponle wallet Curso BD Si quieres ponle wallet Y luego el tabulador Ajá 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 Ok Se ve bien Este A ver Dale More Al archivo S01 Variables S-01 Ajá Ok Esta fue la única Que modifica La de esta línea Ahí la de Si nada más Ok Puedes bajar un poquito Más Por favor Ok Más Más Por favor Dale Dale Enter O con la barra espaciadora Enter Ajá Ajá Ah ya Ajá Ok A ver Puedes poner Comando Source De fuente Source Espacio Y dale S-01 Y ya dale Espacio Ajá Vamos a ver Si las variables Están apuntando bien A las carpetas A ver Dale LS Pon LS Y pon Pesos Oracle Home Con mayúsculas O sea Ponle el comando LS Espacio Pesos Oracle Home Para ver Si si No se está No Pero el signo De pesos Oracle Home En mayúsculas Es la variable De entorno Ajá En todas Mayúsculas Todas mayúsculas Sí Así seguido Oracle Home Y un bajo Perdón Y un bajo Dale Ahí si está Apuntando A la carpeta Correcta De hecho Ahí se ve SQL Plus A ver Ahora es lo mismo Pero en lugar De Oracle Home Ponle TNS Guión Bajo Admin Ahora sí Ya quedó Lo de mi usuario Muy bien ¿Con cuál quedaste El final? El 40 Ok Muy bien Entonces ya si quieres Trabaja con ese Sí Muchas gracias Profesor No de qué Cuídate Buen fin Igual Hasta luego Bye Lo que me dijo De la bitácora Se refiere al archivo De Install Actions Otra vez Perdón Lo primero que me dijo Donde está la bitácora Es el documento De Install Actions Ese mero Ese mero Ese mero Ese mero Está en 101 A Oral Inventory Lo Otra vez Es que te oigo Muy lejos Está bien Si este Bueno Está ubicado En la ruta 101 A Oral Inventory Lo Y ya Sí Me parece Que sí Vale Ok Profe Una duda De la práctica De la que acabamos Hacer La parte del Grand Select Donde tenemos que interactuar Con otro usuario Para consultar la tabla De estudiantes ¿Y cómo le vamos a hacer? Igual como lo hice Ahorita en el lab Nada más es cuestión De que lo hagas Con otro compañero Para que elijas Con quién Y ejecutas Las instrucciones Que vimos ahorita En clase Esa no necesitas De permisos Adicionales De mi lado Ni nada Porque Son permisos Que otorgas De tus propios objetos Ah ok O sea puede ser Cualquier compañero Cualquier compañero Que tú elijas Aunque todavía Sería cuestión De publicarlo En el grupo A ver quién quiere Ah pues si no conoces A nadie Pues sí Ah ok Bueno entonces Yo me encargo De ser Ok vale Bueno profe Muchas gracias Hasta luego Bye Listo profe Ya le di El comando Y está bien También por lo que veo No Entonces no No detecto Algo extraño A ver Vuelve a ejecutar El script Dale ahí Un ls Por favor Aquí Ajá Ponle Punto diagonal S02 No pero No lleva espacio Ahí Es junto Ah sí Ándale 02 Y ya dale Ahí se supone Que debería de poner La de lab No la genérica Nunca has entrado No Es que lo intenté Con windows La semana pasada Y no Que me apareció Un error Como extraño O sea nunca te he solicitado Que cambies el password No Ajá Ese es mi problema En sí Ok Pone L mayúscula Y luego le pone O sea es lab Con L mayúscula Del 1 al 9 Al 9 Para que no 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 Gracias. 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 Ah, no, lo que pasa es que eso ya no era necesario, para eso es este nuevo zip que les pasé. De todas formas, ese no lo estás usando, ¿no? ¿O sí? Pues creo que no, es que la verdad, nada, vi la clase, porque primero lo intenté en Linux, luego vi la clase para hacerlo en Linux, y vi que hacían esto, pero según ya no se ocupa, porque en ningún momento lo estoy... No, ya no se ocupa, pues ya te salió ahí el failure de, el failure to open file y no detectó nada. Estás en curso BD, low. A ver, voy a intentar hacer lo mismo, a ver si me sale algo similar, si es algo del lado del server o si es del lado del cliente. Entonces esto sería, este... Connect, primero así, usuario, laf, es 34, ¿verdad? 34, sí. Arroba, curso, BD, y estás en el high, ¿no? Y en bajo, no, en low, ¿no? No, sí me equivoqué, estaba en el high y le puse low. Pero ahí dice, ¿no? Dice low en el script. Ah, no, este es en... Ahí te ha ido, ahí que estás compartiendo, dice low, ¿no? Sí, me equivoqué, le puse low. Está bien. ¿Puedes intentar con high, por favor? Con high, claro. Luis, sí está tardando bastante con low. Vuelvo a correr los scripts, ¿no? Sí, 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 cuando te sale eso tienes que volver... No, no es necesario el source, nada más el 2 con ese suficiente, el 2. ¿2? Ok. Ese menos. ¿Ingreso la contraseña? Está tardando mucho. Sí. Sí, se está tardando mucho. Yo creo que vamos a tener que intentarlo un poquito más al rato. A ver, sí, perfecto. No. Inténtalo un poquito más al rato con high y me avisas, ¿no? Sí. Si de plano esto no funciona, nos volvemos a conectar al rato. A ver si ya te deja. Sí, perfecto. Entonces le envío correo, lo intento y le envío correo si no puedo. Sí, por favor. Gracias. Ok. No, ¿de qué? Nos vemos. Cuídate. Bye. Entonces ya, nadie más, ¿verdad? Ya voy a cerrar la... Pues ya le envíe el correo. Nada más sería cuestión de que el rato. ¿Ya me enviaste el correo? Ya, ya. Ok. Ahorita lo checo, ¿no? Y ahí te aviso por correo qué sucedió. Vale. Vale, vale. Bueno, cuídate. Igual, muchas gracias. Bye. Bye.